El cerebro pesa algo menos de kilo y medio, kilo y cuarto, parece un quesito goyanés. Se alimenta de glucosa, oxígeno, de amor y de vínculo social. Y está construido de proteínas y de grasas. Por eso es que tenemos que alimentarlos con buenas proteínas y grasas buenas, omega 3. Y es un verdadero milagro porque con él somos felices a pesar de las dificultades y con ellos vivimos plenamente el momento presente. ¿Sí que lo podemos cuidar? Claro que sí. Y hay que comenzar desde hoy. Lo más importante para cuidar al cerebro es cultivar el vínculo social, compartir y no aislarse. Cerebro que se aísla, cerebro que se deteriora. Eso no hay que olvidarlo nunca. Usen redes, usen las tablets, usen internet, pero no olviden nunca el contacto persona a persona, cara a cara, el abrazo, la sonrisa compartida. Número dos, vivir activos física, mental y espiritualmente. Camine, haga ejercicio, vaya a la plaza, al polideportivo, camine a la derecha, camine a la izquierda, saluda a los demás con cariño, vaya al gimnasio, haga clases de banco, bailoterapia, pilates, lo que usted quiera hacer, TRX, cualquier tipo de actividad física ajustada a usted. Y eso es fundamental. No olvide la música. Escuche la música. Es lo último que olvida el cerebro y lo que el cerebro más disfruta. Escucharla, cantarla, bailarla solo, en pareja o en bailoterapia. Aprender un instrumento musical. Con respecto a la actividad mental, cultive todo lo que sean juegos de mesa. No solamente sudoku o crocigrama, sino sopa de letra, dominó que es excelente, carta, ludo, bingo, rompecabezas y los puede hacer. Lea, comparta lo que lea. Manténgase siempre activo. Hay ejercicios muy sencillos. Pararse frente a una vidriera y compartir lo que uno vio en la vidriera. Compartir una serie, un programa de televisión. Leer una noticia y compartir esa noticia. Tercero, la actividad espiritual, que es fundamental. Medite. Medite todos los días, al menos 15 a 20 minutos. Su cerebro será mejor. Y no solamente medite, sino que su meditación sea compasiva. Deseele el bien a los demás. Y un factor que no hay que olvidar nunca es el cultivo de una buena actitud ante la vida, a pesar de los problemas. Cultivar la sonrisa. Cultivar el optimismo. El sano entusiasmo por la vida. Así que no hay que desaprovechar la oportunidad que tenemos para cuidar ese verdadero milagro que Dios nos ha dado, que es nuestro cerebro. Cuando nosotros hacemos toda esta serie de actividades, no es que no nos van a ocurrir los problemas en la vida. No es que no van a ocurrir las enfermedades. No es que no va a ocurrir el Alzheimer. Es que vamos a retardar la aparición de estas enfermedades y vamos a estar en mejores condiciones para ese momento. Nunca hay que olvidar que el cerebro no es solamente caminar, correr o mover los brazos, sino que el cerebro también es amor, generosidad, respeto, felicidad, libertad.